Anabel Pantoja alarma al quedarse atrapada por la calima. No puedo ni respirar. La tercera finalista del tiempo del descuento, Anabel Pantoja, está sufriendo los estragos del temporal en Gran Canaria, que le han provocado la cancelación de su vuelo. En Gran Canaria se está viviendo días de caos por la calima y los incendios que están azotando la isla y la colaboradora de Sálvame, Anabel Pantoja, es una de las que se han visto afectadas. Hemos llegado al aeropuerto y nos han informado de que han cancelado el vuelo. La gente lleva dos días haciendo vida aquí, por el suelo, hasta que pase la tormenta. Estoy flipando, explicaba Anabel a través de redes sociales. Ella y su prometido Omar Sánchez tenían un vuelo programado, pero se lo cancelaron. Y es que Canarias ha despertado este lunes cubierta por la calima, un fenómeno meteorológico que consiste en la presencia, en la atmósfera de partículas pequeñas de polvo, cenizas, arcilla o arena en suspensión, que ha sido arrastrado por el viento desde el Sáhara. No obstante, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido tranquilizar a todos sus seguidores. La calima ahora está mucho más fuerte que otros días. Los incendios creo que están remitiendo un poco. Me parece increíble lo que puede ocurrir en cuestión de segundos. La verdad que me ha asustado, pero son cosas de la naturaleza. No puedo ni respirar. Así es que me voy a casa. Unos 4.000 personas han sido retenidas en los aeropuertos a causa del temporal. Y Anabel es una de ellas. Pero mientras tanto, la tercera finalista del tiempo del descuento continúa con los preparativos de su boda. Ya tengo la fecha, el sitio, el menú. Habrá un cóctel muy tradicional. Nada de cosas raras. Solo me falta el vestido, explicaba la joven. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.